Meguiar's Water Spood Remover Remueve las marcas de agua en distintas superficies Siendo ideal para pintura, plásticos, cromo, metal y algunos otros lugares donde suele generarse este tipo de defecto Gracias a su tecnología de super micro abrasivos Es seguro para usar en cualquier tipo de pintura o incluso capas transparentes Water Spood Remover de Meguiar's